En el corazón de Cuba, un faro de comunicación ha prosperado durante medio siglo. El Radio Club de Ciego de Ávila, un orgulloso afiliado a la Federación Cubana de Radio Aficionados, celebra este año su quincuagésimo aniversario. Durante cinco décadas, este dedicado grupo ha fomentado la pasión por la radio, conectando a la gente a través de las ondas y sirviendo a su comunidad. Desde sus humildes comienzos, el club se ha convertido en un pilar de la comunidad de Ciego de Ávila. Sus miembros, unidos por su amor a la radio, han hecho contribuciones significativas al mundo de la radioafición. Han participado en innumerables concursos, han prestado apoyo en comunicaciones de emergencia y han inspirado a generaciones de nuevos radioaficionados. Este aniversario es un testimonio del poder perdurable de la comunicación y de la inquebrantable dedicación de los miembros del club. Es un momento para reflexionar sobre la rica historia del club, celebrar sus logros y mirar hacia un futuro lleno de aún más innovación y camaradería. La trayectoria del Radio Club de Ciego de Ávila comenzó en 1974, una época en la que la radioafición era un vínculo vital con el mundo exterior. Un pequeño grupo de entusiastas se unió para fundar el club. A lo largo de los años, el club ha sido testigo de importantes avances tecnológicos. Desde el código Morse hasta los modos digitales, el club ha abrazado la innovación. Más allá de sus logros técnicos, el club siempre ha reconocido la importancia del servicio a la comunidad. Han intervenido en situaciones de emergencia, proporcionando enlaces de comunicación vitales. Su altruismo y dedicación les han hecho ganar el respeto de la comunidad. El Día Mundial de la Radio Afición es una ocasión especial para los entusiastas de la radio de todo el mundo. Es un día para celebrar el poder de la radio para conectar a la gente a través de fronteras y culturas. Este año, para conmemorar su 50 aniversario, el club organizó un evento especial de activación bajo el indicativo T47R. Este evento atrajo la participación de radiooperadores de todo el mundo, deseosos de conectar con el club. El evento de activación T47R fue un éxito rotundo, mostrando el espíritu perdurable del club. Sirvió como recordatorio del poder de la radio para unir a la gente y fomentar la buena voluntad internacional. El Radio Club de Ciego de Ávila tiene la suerte de contar con muchas de estas personas entre sus filas. Estos apasionados operadores han dedicado incontables horas al club, contribuyendo a su crecimiento y éxito. Entre estos dedicados miembros, José Miguel Salazar destaca por su compromiso inquebrantable. Operador experto y mentor de muchos, José Miguel ha desempeñado un papel fundamental en numerosas actividades del club, incluido el evento de activación T47R. Iván y González Batista, otro miembro clave, es conocido por sus conocimientos técnicos y su disposición a compartir sus conocimientos con los demás. Jesús Padrón Paz, Nicolás Luis y Rafael Rodríguez también son reconocidos por sus significativas contribuciones a las actividades del club. Los esfuerzos sostenidos de Héctor García y José Miguel Salazar merecen una mención especial. Su dedicación a la misión del club les ha valido la nominación al prestigioso honor Mario Muñoz. Este reconocimiento es un testimonio de sus excepcionales contribuciones al mundo de la radioafición. El Radio Club de Ciego de Ávila celebra su quincuagésimo aniversario con orgullo y satisfacción. El club ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos, superando retos y aprovechando oportunidades con un entusiasmo inquebrantable. El futuro depara emocionantes posibilidades para el club. A medida que la tecnología continúa evolucionando, el club está bien posicionado para mantenerse a la vanguardia de la radioafición. Con una sólida base de experiencia y un compromiso con la innovación, el club está preparado para afrontar el futuro de la comunicación. La misión del club sigue siendo tan relevante hoy como lo era hace 50 años. Fomentar la comunicación, la amistad y el entendimiento a través del medio de la radio. Al embarcarse en este nuevo capítulo, los miembros del Radio Club de Ciego de Ávila pueden esperar muchos más años conectando con el mundo. Fomentar la comunicación, la amistad y el entendimiento a través del medio de la radio.